El pasado sábado en UFC 300 vimos una de las peleas más emocionantes de los últimos tiempos cuando vimos el combate entre Max Holloway en contra de Justin Gaethje una pelea que fue dominada por el peleador hawaiano a lo largo de los 5 asaltos y que al final decidió poner todo en riesgo en el centro del octágono al intercambio con Justin Gaethje uno de los golpeadores más duros dentro de las 155 libras evidentemente él subiendo de 145 a 155 luego de que en su primer intento fracasara en su pelea en contra de Dustin Poirier por el campeonato interino de las 155 libras Max Holloway puso todo en riesgo de perder el campeonato BMF en un posible golpe devastador por parte de Justin Gaethje pero fue él quien terminó noqueando de manera brutal a Justin Gaethje y así sorprendiendo al mundo de las artes marciales mixtas dejando uno de los mejores highlights de los últimos tiempos dentro de la UFC sorprendiendo a muchos incluidos a los que están dentro de UFC el presidente de UFC Dana White estaba realmente emocionado no solo con la pelea sino con ambos peleadores y sobre todo con Max Holloway quien al final de la noche recibió el tan jugoso bono de 300 mil dólares específicamente recibió dos bonos que sumarían un total de 600 mil dólares solo en bonos sin salario para el ahora campeón BMF Max Holloway el futuro de momento parece brillante para el actual campeón BMF con opciones tanto en 155 libras en una hipotética pelea en contra de Islam Mahashev o quien sea el campeón como una pelea asegurada por el campeonato indiscutido de las 145 libras en contra del actual campeón Iliatopuria por otro lado Justin Gaethje seguramente tendremos que esperar algún tiempo para ver qué sucederá con él dentro de la UFC ya que recordemos que al ganar el campeonato BMF Gaethje había comentado que solo le quedaba una pelea dentro de la UFC esa sería por el campeonato en contra de Mahashev pelea que ya había ganado al capturar el campeonato BMF en contra de Dustin Poirier aún así puso todo en riesgo en esta pelea de UFC 300 y lastimosamente para The Highlight las cosas no salieron como él quería sin dar una actualización con respecto a su futuro dentro de las artes marciales mixtas el ex campeón BMF y ex campeón interino de las 155 libras Justin Gaethje decidió dejar un mensaje para todos sus fanáticos y familiares a través de las redes sociales asegurando que está bien estoy de muy buen humor con mi familia escribía Justin Gaethje a través de su cuenta oficial de X gracias a todos por el amor qué deporte Max Holloway eres un perro de pelea felicidades y muy bien merecido ese doble bono escribía Justin Gaethje luego de una carrera memorable dentro de la UFC veremos qué sale en los próximos días o semanas con respecto al futuro de Justin Gaethje dentro de la compañía y si planea regresar para competir en las 155 libras y qué rival sería interesante para el regreso de The Highlight sin duda UFC 300 fue una noche histórica para la UFC aún así posterior a un evento tan entretenido de principio a fin el presidente de UFC Dana White decidió dar anuncios realmente importantes uno de ellos sería la pelea estelar de UFC 302 el próximo 1 de junio esto con el regreso del actual campeón indiscutido de las 155 libras Islam Mahashev pues bien algo realmente curioso sucedió en la noche de UFC 300 no sólo por el anuncio de Dana White quien confirmó que el rival de Mahashev sería dos sin purier sino que UFC no pudo hacer el anuncio durante el evento UFC 300 como ya nos tienen acostumbrados en los últimos años debido a que estaban esperando el resultado de la pelea de Arman Sarukyan en contra de Charles Oliveira como sabemos esta pelea no era de manera oficial una pelea de contendiente número 1 pero muchos fanáticos sabíamos que dependiendo del resultado de la pelea y que también saldrían los peleadores de ese enfrentamiento podrían convertirse en el próximo contendiente al campeonato debido a que Dustin Purier si bien fue retado por parte de Islam Mahashev realmente de manera deportiva sólo tiene una victoria ya que previo a su victoria en contra de Benoit San Dennis venía de una derrota a manos de Justin Gaethje que fue incluso derrotado esa misma noche en UFC 300 pues bien, como sabemos Arman Sarukyan se llevó la victoria por decisión dividida sobre Charles Oliveira en una pelea que para nada fue un paseo una pelea bastante cerrada por parte de ambos peleadores con Oliveira que a pesar de caer derrotado sigue demostrando que pertenece al top 5 de las 155 libras por otro lado, Arman Sarukyan salió de esa pelea con la victoria como ya mencioné y posterior al anuncio de Dana White comentando que la pelea estelar de UFC 302 el próximo 1 de junio sería entre Islam Mahashev en contra de Dustin Purier sería el manager de Arman Sarukyan quien saldría a comunicar que UFC acudió a ellos posterior de inmediato a su victoria en UFC 300 sobre Oliveira esto para ofrecerles la pelea estelar de UFC 302 el próximo 1 de julio en contra de Islam Mahashev obviamente por el anuncio oficial el manager de Arman Sarukyan aseguró que rechazaron la oferta y pocos minutos después entonces se hizo oficial la pelea de Islam Mahashev en contra de Dustin Purier obviamente estando a fechas de 15 de abril día salido esta noticia sería quizás el poco tiempo tanto de recuperación como de campamento de entrenamiento que tendría Arman Sarukyan una de las principales razones por la que rechazaría esa pelea en contra de Mahashev por otro lado Dustin Purier salió realmente ileso de su pelea en contra de Benoist and Dennis además de que evidentemente ya estaría más que recuperado y cuidado que ya incluso en campamento de entrenamiento para lo que sería UFC 302 aún así el manager de Arman Sarukyan no dio declaraciones específicas de por qué no decidieron tomar la pelea en contra de Mahashev para el próximo 1 de junio seguimos hablando de lo sucedido y las consecuencias posterior a UFC 300 luego de su gran desempeño en contra de Justin Gaethje en UFC 300 donde consiguió una victoria por knockout en el último segundo del quinto asalto Max Holloway se ha posicionado como el claro contendiente número uno al campeonato indiscutido de las 145 libras y cómo negárselo a pesar de competir en peso ligero luego de un desempeño como el dado en UFC 300 en contra de un peleador tan peligroso como Justin Gaethje en una categoría superior Ilea Topuria estaba en la arena el mismo campeón de las 145 libras había comentado que iba a viajar para reunirse con UFC evidentemente para hablar con respecto a su futuro cercano dentro de la compañía UFC España parece realmente lejos de ser una realidad e Ilea tendrá que defender su campeonato en este mismo año específicamente a finales de año comentado por él mismo a través de sus redes sociales evidentemente de inmediato conseguido el knockout por parte de Max Holloway las cámaras enfocaron las reacciones de Ilea Topuria quienes también se hicieron virales y se hizo polémica a través de las redes sociales entre los fanáticos comentando la entre comillas extraña reacción del actual campeón de las 145 libras cosa que realmente no hay que tomarle quizás mucha importancia ahora lo realmente importante es que esta será la próxima defensa del campeonato y así lo aseguró el mismo Ilea Topuria a través de su cuenta oficial de X el día de hoy luego de evidentemente dar varias declaraciones a los medios en la misma noche de UFC 300 felicitaciones por tu desempeño Max respeto tu historia escribía Ilea Topuria y todo lo que has logrado junto a tu hermosa familia con suerte compartiremos el octágono antes del final de año y créeme sentirás algo que nunca antes sentiste seré el primero en apagar tus luces Filipenses 413 escribía Ilea Topuria obviamente sería bastante interesante para los fanáticos ver si Max Holloway tenía algo que decir a pesar de que Max tuvo algunos comentarios hacia Ilea Topuria asegurando que nunca ha enfrentado a un peleador como él solo ofreció respeto al mensaje dejado por parte de Ilea Topuria en respuesta hace algunas horas y esto es lo que comentaba Max Holloway todo el amor del mundo campeón nos veremos muy pronto Jeremías 5120 escribía Max Holloway podemos estar casi 100% seguros de que esta será la próxima defensa del campeonato de Ilea Topuria los fanáticos quieren esta pelea luego de ver el desempeño de Max Holloway UFC realmente cree que Holloway merece esta oportunidad Holloway obviamente cree la pelea e Ilea Topuria está 100% de acuerdo con que esta pelea sea una realidad ya solo será cuestión de tiempo de ver para qué evento casi llegando a finales de año podría ser esta pelea ya oficial luego de lo que comentó Ilea Topuria a través de sus redes sociales de que su intención es pelear antes de finales de año podríamos estar hablando de los meses de septiembre u octubre alguien que podría intervenir en estos planes sería Alexander Volkanovski aún así el campeón aseguró que no regresará muy pronto por lo que esta pelea podría suceder sin que él aún regrese al octágono además de que evidentemente sería mucho más beneficioso para Volkanovski ver qué puede suceder en una hipotética pelea entre Holloway en contra de Topuria teniendo en cuenta que fuera de una pelea polémica en la que quizás fue derrotado por Max Holloway la realidad es que en papel se llevó la victoria en todas y cada una de las peleas y sobre todo la última de manera contundente en el contra del ex campeón de las 145 libras por lo que una hipotética victoria de Max Holloway evidentemente lo podría poner rápidamente en una posición de contendiente número 1 contra un rival que ya derrotó en su momento por ahora, ¿qué opinas tú acerca de este intercambio de palabras entre Max Holloway e Ilia Topuria tanto a través de las redes sociales como en entrevistas con los medios? deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos, hasta aquí este video recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar, maldita sea dale suscripción right now, my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado